Respuestas de la ciencia. ¿Cuál fue el primer tratado de química escrito por una mujer? Marie Merdra es una alquimista francesa del siglo XVII. Publica La química caritativa y fácil a favor de las mujeres. Primer tratado de química escrito por una mujer y el primero dedicado a las mujeres. Contiene recetas de ungüentos y cremas para conservar la belleza, cosméticos un tanto curiosos, lavar el cabello con cenizas de cáñamo y de col, teñir el pelo de negro con un preparado de sal de plomo, cuidar las pieles grasas con vinagre, zumo de limón o tintura alquímica de flores de romero, es decir, agua de la reina de Hungría. Por el interés de esta obra, Marie merece ser recordada. De enorme éxito en sus días, después cayó en el olvido, si bien en los últimos tiempos su figura se está recuperando. Hay que considerar, además, las muchas limitaciones que las mujeres tenían entonces para publicar un libro, pero Marie lo logró tras la autorización de Luis XIV. Soledad Esteban, profesora del Departamento de Química Orgánica y Bioorgánica de la UNED. Radio 5, todo noticias.